acá tenemos verdolaga morada verdolaga verdolaga ustedes la pueden ver cómo se puede utilizar la verdolaga cuando hay un cólico por parásitos o un cólico por alguna intoxicación intestinal o por también problemas de gastroenteritis la vemos la verdolaga morada también puede usar verdolaga blanca no hay ningún problema vamos a coger dos ramitas como ustedes pueden ver con una ramita vamos a echarla al mortero con todo y tallo no lo que vamos a hacer es machacarla con nuestro mortero arreglémosle un poquito de agua para poder machacar bien el objetivo es machacarla bien para soltar el principio de la verdolaga vamos a colar con un color de tela vamos a exprimir el objetivo es sacar bien bien la salvia de la verdolaga lo echamos en un vasito arreglamos un poquito de agua y tomamos de una vez para ese cólico esto es para contrarrestar el cólico por parásitos o gastroenteritis o inflamación dolor lo puede hacer tres veces en el día hasta que erradique el cólico o sea hasta que se le quite desinflames y elimine el cólico y